Se necesitaba una vista aérea para ver la felicitación con que le han recibido los chavales en un campus en Bañolas. Baño de multitud infantil para el campeón del mundo que no ha parado de recibir para bienes, hacerse fotos... Y además nos ha dedicado un rato para contestar a nuestras preguntas. El cerebro de la selección y del Barça acoge casi con entusiasmo la llegada de Mourinho al eterno rival. Es una motivación más que esté Mourinho, para la Liga es un privilegio que esté uno de los mejores entrenadores y para los culés también, es una motivación extra.